Hola, soy Floribet, en esta ocasión te mostraré dos ideas para la decoración de navidad. Necesitaremos pintura blanca de aerosol, una botella puede circular, yo encontré esta cuadrada, unas hojitas de cartón para hacer el gorro y pinturas acrílicas, también utilizaré unas cintas de tela, pistola de silicón, tijeras y lácteos. Gracias por ver el video. 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 bendiciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.